Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el señor YouTube, un gusto tenerlos por acá. Este es un video, pues, interesante, ya que les voy a mostrar una página donde ustedes pueden ver sus películas, series. La única cuestión, chicos, es de que está, si van a verlo en el idioma español, está únicamente doblado a todo al español España, ¿vale? Bien, voy a meterme a mi navegador, me voy a ir a Google, ¿vale? Normal, a Google normal. Sobre el buscador, le voy a dar aquí clic derecho y le voy a dar en pegar. Y ustedes van a buscar esta página de internet, ¿ok? La cual se las voy a dejar en la descripción del video, que sería xd.co. Le vamos a dar Enter. Y nos aparecería este de aquí. Yo ya les voy a dejar el enlace directo. Al darle clic a la página, nos aparece el panel inicial, ¿vale? Ven que este es el panel inicial. Y ya se las muestro rápidamente, ¿vale? Les muestro aquí, pues, obviamente, todo. Les muestro todo aquí. Trae sus series, sus películas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en series, si yo le doy en series, pues, obviamente, me salen las series que tiene disponible esta página. Series de misterio, series musicales, ¿vale? Bien, como la mayoría de nosotros buscamos películas, ¿vale? Vámonos a películas. Es totalmente gratuita. No necesita registrarse con nada, ni cuentas, ni nada de esas cosas. ¿Vale? Es completamente gratuita. Aquí en películas nos aparecen los catálogos, los estrenos de cine. Aquí, en este cuadrito que estoy señalando, podemos buscar el filtro, nos aparece, pues, el filtro de búsqueda, por ejemplo. A mí me interesan mucho las de terror. Aquí podemos buscar los años, ¿vale? De las películas, por ejemplo, si queremos el 2019, nada más lo aplicamos ahí y le damos en filtrar y nos aparecerán las películas del 2019. Si tú quieres una búsqueda de películas prácticamente de todos los años, a partir del 2000 en adelante, le damos en filtrar películas y nos filtran las películas, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero ver la película de It, ¿vale? Me sale una pequeña descripción de la película, ¿vale? Aquí, de este lado, me salen los idiomas en los que está disponible. Ven que me sale al España. Me sale al italiano, me sale al inglés, traducido al inglés español y en inglés. ¿Vale? Es picarle al idioma en español y la página automáticamente nos pone la película. ¿Ven? Que ahí está. Yo le voy a quitar el sonido. ¿Vale? Le quito el sonido para que ustedes vean que la página funciona. Le voy a dar en Play y me estaría cargando la película. Como les digo, les menciono, es completamente gratuita. No necesitas, pues, registrarte a nada de esas cosas. Si te quieres crear una cuenta, pues, entras aquí a Login, te puedes crear una cuenta. Si eres un usuario, pues, inicia sesión. ¿Vale? Obviamente. Bueno, me está tardando un poco porque, pues, estoy grabando ahora. Déjenme ver si puedo hacer un adelanto. A ver si me deja. No, es que está cargando. Está cargando y, bueno... Bueno, chicos, a ver. A mí la película se me traba porque, obviamente, pues, yo estoy grabando. Pero yo aquí hice un pequeño adelanto y, como ven, la película corre perfectamente bien. Si ustedes quieren verla en pantalla completa, obviamente, para que no salga esto, solamente le dan doble clic aquí. Y listo. Se vería la película. ¿Vale? Presionamos Escape para salir. Y listo. ¿Vale? Así que esa es la página. Tiene muchas películas. Tiene muchas series. Así que ustedes, pues, pueden verla desde esta página. Es la única que yo recomiendo porque las demás, pues, obviamente, las demás... He investigado otras, pero las demás, pues, no funcionan y te piden, pues, a fuerzas como que pagar. O sea, te dicen que son páginas gratis y, pues, no resulta lo que son. Así que esta es la página que, pues, más funciona. Así que, chicos, les estaré dejando el enlace en la descripción del video. Y nada. Pues, eso es todo. No olviden suscribirse, comentar, dar like y nos veríamos en el próximo video. Buenas noches. Hasta luego.